Y la carrera de John Mario es muy buena, porque la verdad que fue un grande, un grande del fútbol colombiano, un grande del fútbol bogotano, un ídolo de millonario sin ninguna duda, y muy triste porque se lo fue muy joven, 50 años, iba a cumplir 51 en diciembre, la verdad que con mucha ilusión, porque yo hablaba con él todos los días, porque cuando se le dio lo de patriota era la ilusión de él de dirigir, porque iba a ser un trampolín para el futuro, que él siempre quiso llegar a millonario, entonces él se había preparado bien, estaba trabajando en los medios, le había ido muy bien, estaba muy contento, muy motivado, muy motivado, muy feliz, porque John Mario había cambiado mucho, de hace muchos años había cambiado, y él siempre decía de la mano de Dios, estoy haciendo lo que me gusta y se me cumplió el sueño, ¿no? Lamentablemente se lo fue muy temprano, Johnny. Mario, ¿cómo lo recuerda como jugador? ¿Qué clase de jugador? Ahorita Oscar decía algo que es muy en el argot, futbolero, era un jugador de calle, un jugador de potrero, digámoslo así, de picante, de tocar la pelota, en fin, ¿usted cómo lo recuerda? No, un club, un club porque hacía cosas que hoy en día hacen los jugadores, ¿no? Que antes era más difícil, porque antes pegaba más. John Mario tenía una personalidad y un carácter que muy poco lo tiene, él le daba lo mismo tirar un sombrero en el área rival que en el área de él, o un túnel, como él decía, pero era muy claro con la pelota, era un líder, era un líder, ¿por qué? Porque era un líder, John Mario era un líder, era ganador. Y él, yo recuerdo una anécdota de él, por ejemplo, cuando él estaba en Millonarios, que era pibe, que nosotros ya estábamos allá y ellos estaban ahí, y un día vino y los tiró un túnel a Pimentel y a mí. ¿Te imaginas cómo lo pusimos, no? Y sin embargo, él demostró ese carácter. Pero ahí, en ese momento, no lo gustó, lo puteamos, pero después lo felicitamos porque llegó y él jugaba como lo sentía, no era que porque llegó ahí a la primera a platicar un día, quería demostrar cosas que no era. Era su estilo, ese era el estilo de John Mario, de jugar, de meter pase gol, de gambetear, de ser rebelde, porque John Mario era rebelde jugando. Pero, digamos, para mí, fue uno de los grandes números 10 que yo vi en Colombia, sin ninguna duda. Sí, y además tener esa personalidad, ¿no, Óscar y Tino? Y meterle el caño a estos dos. Y meterle un caño a estos, pues, que las más bajitas la pegaban de la rodilla para arriba. Que eran atrevidos. Sí, sí, sí. Meterle un túnel a Pimentel y a este. No sé cómo salió. ¿A Mario? Sí, a Mario, sí. A Pimentel. ¿A Mario esa jugada? Sí. No, es que John Mario era muy habilidoso, era flaquito, era flaquito, pero era muy habilidoso, muy inteligente. Muy inteligente era para jugar. Él jugaba corto, jugaba largo, era gambeteador. Y de ese mismo atrevimiento que habla Mario nace lo que yo contaba, que hizo muchos goles de media distancia. En una época en la cual disparar al arco era casi que una utopía. La gente no remataba de afuera, le daba como pena que la pelota sanguera tirara afuera. Es que cuando un futbolista, cuando uno está en la cancha con un estadio lleno, patía, si la tiras afuera y te chiflan, uno pierde la confianza. Exactamente. Además, por sus características. No es un jugador de gran contextura física. Uno no lo mide y no lo espera para un remate de media distancia. A menos que ya lo tenga relacionado. ¿Qué decía Mario? Él hacía muchos goles. Que él hacía muchos goles de lo que dice Oscar. No tenía una masa muscular muy grande, pero tenía una pegada muy buena. Él, John Mario, hizo muchos goles cuando empezó. Quizá después, con los años, él ya no pateaba tanto, sino él habilitaba a los delanteros. Él los ponía mano a mano. Bueno, que después ese fue el fuerte de él. Pero cuando él empezó, hacía muchos goles de media distancia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él, Mario? Y antes de Isatunja. Antes de Isatunja porque nosotros teníamos... Bueno, yo tengo... Tenemos equipo ahí en Scoli. Yo entrenaba a las 6 de la mañana a las 8 y yo, Mario, llegaba a las 8 y siempre los poníamos a charlar. Y bueno, siempre hablábamos y estábamos hablando de lo de Tunja. Yo me acuerdo que el último día que lo vi, que ya se iba, le dije que no cometiera errores como yo cometí porque el fútbol te la cobra. Porque él siempre quiere que los jugadores estén contentos, que los tengan al día. Digamos que los tengan como en Europa. Y acá es muy difícil. Entonces, a veces, él como jugó, él quiere que el jugador esté súper bien. Entonces, yo le decía, Johnny, trata de trabajar, de aguantarte muchas cosas que te van a suceder. Quizás a veces no le van a pagar puntual, no van a tener las comodidades para entrenar. Aguantátela, aguantátela. No te pongas a pelear porque este es tu sueño de empezar a dirigir y el trampolín de llegar un día mañana a millonario. Qué triste no poder cumplir su proyecto que tuvo tan cerca porque él alcanzó a ser entrenador, técnico en ejercicio de Patriotas, dirigir algunas prácticas cuando desafortunadamente sobrevino esta terrible enfermedad que sigue matando todos los días. a la gente en el mundo entero. Mario, le agradecemos mucho para despedirnos alguna otra anécdota para seguir recordando por siempre a John Mario Ramírez. Y Johnny era un personaje. Yo lo jodía mucho a él. Él me decía, nene, siempre me decía, nene, un día estábamos con mi señora, estaba él y estaba yo, ¿no? Entonces me dice, nene, te voy a contar una cosa, pero esto queda entre los cuatro. Y yo le dije, ¿cómo entre los cuatro, boludo? Si somos tres. No, está papá Dios, está con nosotros, me decía. Él siempre con su papá Dios. Él cambió tanto, se aferró tanto a Dios, a Jesús, que yo a veces lo molestaba bastante, ¿no? Lo molestaba bastante, pero él se aferró y él cumplió lo que Dios le dijo, que iba a llegar a ser entrenador. Lamentablemente no alcanzó a dirigir, pero John Mario tuvo un cambio fabuloso, una persona muy querida, muy amada. Todo lo queremos, todo lo queremos. Y en el fútbol colombiano es un jugador muy reconocido, muy reconocido, muy ídolo. Y yo sé que la hinchada de Millonario lo va a recordar toda la vida. Porque John Mario fue no solamente un gran jugador, sino fue una gran persona, un gran esposo, un gran padre. Así que lo vamos a extrañar a Johnny. Lo vamos a extrañar mucho. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por unirse a este sentimiento de pesar que tenemos todos, quienes de alguna manera hemos estado durante tantos años vinculados al fútbol, quienes le conocimos, quienes le vimos jugar, quienes del lado nuestro transmitimos sus partidos, comentamos sus jugadas. Y del lado de ustedes, quienes tuvieron la inmensa fortuna de jugar con él al fútbol, de a veces ser sus rivales, de disfrutar de su juego, de sus goles y demás. Allá estarán en el cielo dándoles gracias por tanta magia. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Buenas noches, que estén bien. Gracias a Mario Banemerak. Un momento muy triste para el fútbol colombiano, pero que nos tocaba y queríamos hacerlo hoy con quienes son protagonistas de este bello espectáculo como lo es el fútbol, Oscar. ¿Y no alcanzó a dirigir en El Laya? Sí, él estuvo dirigiendo en el torneo El Laya. Y hizo su primer opinito, pero él quería como dirigir en primera división. La graduación. Estaba en primera división y dirigió a Montserrat en Montserrat, tal vez. Puede ser, en El Laya, sí. Estaba también con su hijo. Sí, 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 exactamente. Bueno, es parte de la vida de jugador donde entregamos momentos con unas hinchadas que de alguna manera nos recordarán. Exacto. ¿Usted cree que lo más lo recuerdan en Colombia? No hablo pues en Argentina, porque ya sabemos, pero en Colombia, ¿en dónde lo recuerdan más a usted? ¿En el cálido de millonarios? En Argentina.